El adiós a un ídolo, el Tati Buljo Basich se despidió en grande de la UC y con un recibimiento digno de un ídolo, la hinchada no dejó de apoyarlo en todo momento y el hombre récord de la UC solo respondió con palabras de agradecimiento Sí, bueno, la verdad que la gente católica conmigo se ha portado muy bien desde el primer día que llegué, me han brindado un cariño espectacular se han portado muy bien conmigo en todos los momentos, en buenos, en malos, en regulares en situaciones difíciles, así que yo me llevo creo del club lo mejor que se puede llevar un jugador que es el cariño de la gente y bueno, agradecido por siempre de eso Junto con su nuevo club, el Olimpia Paraguay, disputan un amistoso frente al cuadro cruzado del cual el Tati Buljo Basich solamente guarda logios Cuando yo me fui, pero me fui bien, me fui agradecido de todo, de los dirigentes, del cuerpo técnico actual que hoy me dan la oportunidad de jugar este partido amistoso y van a en cierta medida poder despedirme de la gente que no lo hice en su momento así que me voy creo de buena manera y feliz De esta manera el Tati dice adiós a Universidad Católica esperando volver a lo grande, como lo es el último referente de los cruzados